Nombre, Ulrike, apellido, apellido, me hijo, edad, sexo, femenino, femenino, cuarenta y un años, edad, cuarenta y un años, cuarenta y un años, si, si, estoy casada, estoy casada, si, dos hijas nacidas por parto cesáreo, si, si, separada de mi marido, separada de mi marido, profesión, profesión, periodista, periodista, nacionalidad, nacionalidad, alemana, alemana. Llevo más de cuatro años encerrada en una cárcel moderna, de un estado moderno. Delito. Atentado a la propiedad privada. Y a las leyes que defienden dicha propiedad. Y el consiguiente derecho de los propietarios. Ampliar en demasía. La propiedad de todo. Todo. Incluido nuestro cerebro. Nuestros pensamientos. Nuestras palabras. Nuestros gestos. Nuestros sentimientos. Nuestro trabajo. Nuestro amor. En definitiva, toda nuestra vida. ¿Por eso habéis decidido eliminarme, amos del Estado de Derecho? Vuestras leyes son realmente iguales para todos. Salvo para los que no están de acuerdo con vuestras leyes sagradas. ¿Habéis llevado a la mujer a su máxima emancipación? En efecto, soy una mujer, pero me castigáis exactamente como a un hombre. Os lo agradezco. Me habéis... gratificado. Con la más dura de todas las prisiones. Aséptica. Helada. Como un depósito de cadáveres. Y me aplicáis la más cruel de todas las torturas. Es decir, la privación de lo sensorial. ¿Qué expresión tan elegante para decir que me habéis sepultado en un panteón de silencio? Silencio blanco. Blanca es la celda. Blanca es las paredes. Blanca es las rendijas. Esmalte blanco, la mesa, la puerta, la silla y la cama. Por no hablar del váter. La luz de neón es blanca. Siempre encendida, de día y de noche. Pero ¿cuál es del día y cuál la noche? ¿Cómo puedo saberlo? A través de la ventana se filtra siempre la misma luz blanca. Una luz falsa. Como falsa es la ventana y falso el tiempo que me habéis borrado pintándomelo de blanco. Silencio. Silencio fuera. Ni un sonido. Un ruido. Una voz. El pasillo no se oye en pasos. Ni puertas que se abren nos cierran. ¡Nada! Todo es silencio y blanco. ¡No! Blanco en mi cerebro. Silencio en mi cerebro. Tan blanco como el techo. Blanco. Blanco es mi voz. Si intento hablar. Blanca es mi saliva Se me reseca la comisura de mis labios Silencio Blanco en mis ojos El estómago En el vientre Que se me hincha de vacío Me encuentro suspendida como Como en un acuario Flotando en el silencio Como un pez japonés sin aletas Constante sensación de vómito No, 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 no Como cámara lenta, vagando por el agua de luz de la habitación. Todo mi cuerpo es polvo disuelto, como el detergente de la espantosa lavadora, lo recojo, lo amontono, me recompongo. Lo recojo, lo amontono y me recompongo, lo recojo, lo amontono y me recompongo, lo recojo, ¡No! ¡Tengo que resistir! ¡No lograréis hacerme enloquecer! ¡Tengo que pensar! ¡Pensar! 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 ¿Teméis... que yo sepa resistir? ¡Teméis que otros como yo y mis compañeros vuelvan a tratar de estropearos vuestro... hermoso mundo! Es grotesco A mí me priváis de todo color Fuera Vuestro mundo húmedo y gris Lo habéis repintado De colores chillones Para que nadie se dé cuenta Y obligáis a la gente A consumir todo de colorines Habéis pintado De rojo chillón los zumos de frambuesa ¿Qué importa si producen cáncer? De naranja brillante Los aperitivos Obligáis Obligáis a los niños A que traguen verde esmeralda Y amarillo cromo Incluso pintáis a vuestras mujeres Como payasos enloquecidos Rosa fresa en la mejilla Azul anil y violeta en los párpados Rojo vermellón en los labios Y las uñas Las uñas con todos los colores imposibles del carnaval Oro y plata Verde y naranja Y hasta azul cobalto Y a mí me obligáis al blanco Para que mi cerebro se resquebraje Y estalle en mil confetis Los confetis de vuestro carnaval De vuestro parque de atracciones del miedo Sí Hacéis gala de una gran seguridad Pero es el gran miedo Lo que os vuelve tan crueles Y dementes Y es por eso que necesitáis continuamente de barracas Y estruendos Y tantos neones de color por todas partes Y escaparates Y sonidos Y la radio Y el hilo musical Por todas partes Siempre encendido En los centros comerciales En vuestras casas En los coches En los bares En las comas Cuando hacéis el amor Y a mí Me condenáis al miedo del silencio Que os aterra la duda De que este vuestro no No sea el mejor de los mundos Sino el peor ¡El más sórdido! No Estoy Estoy De acuerdo Con vuestra vida Y no No quiero convertirme En una de vuestras mujeres Confeccionada Y envuelta en celofán No Quiero ser Una Presencia tierna Con Grisitas Y sonrisas Estúpidamente seductoras En vuestra mesa del sábado noche En un restaurante Con Menú Variado Y exótico Y con fondo Música idiota Por hilo musical Y no quiero Tener que esforzarme Por estar en parte Triste y pensativa Y en parte Loca E imprevisible Y después Tonta Infantil Y luego Maternal Y puta Y luego al minuto Tener que Reírme Pudorosa En falsete Tras una de Vuestras inevitables Ordinarieces Tras una de Se oye Un roce Suave Se abre la puerta Aparece Una carcelera Me mira Como si yo no existiera Como si fuese Transparente No dice ni una palabra Lleva La mano Una bandeja Con la comida La deja Sobre la mesa Si Se va Otra vez silencio Que me han traído De comer Una hamburguesa Y un vaso Y un vaso De zumo De pomelo Verdura Verdura cocida Y una manzana Y además Se preocupan Por si pienso En suicidarme En efecto El plato Es de cartón No hay cuchillo Ni tenedor Solo una cuchara De plástico Blando Que parece goma No quieren que yo Decida Suicidarme Son ellos Los que tienen Que decidir Y cuando Llega el momento Apropiado Cuando Cuando Llega el momento Apropiado Me obligarán A suicidarme Te ocuparán De todo Personalmente Como en esta celda No hay una ventana Con barroces Donde colgar Una sábana Una correa Te ocuparán Personalmente Ellos Me echarán Una mano Incluso más De una mano Un trabajito Limpio Tan limpio Como esta Socialdemocracia Que se dispone A matarme Vendré un orden Nadie oirá Un grito mío Ni un lamento Ni un lamento Todo en silencio Con discreción Para no molestar Para no molestar Los sueños Serenos De los ciudadanos Felices De este país Limpio Y ordenado No 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 Dormid 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 Gentes bien cebadas Y atónitas De mi Alemania Y también Y también vosotros De Europa Gente sensatas Dormid serenos Como muertos Mi grito No puede despertaros No se despiertan Los habitantes De un cementerio Los únicos Que sentirán crecer El odio Y la rabia Lo sé Serán aquellos Que sudan Y revientan En la sala De máquinas De vuestro Gran navío Los inmigrantes Los migrantes Turcos Árabes Españoles Italianos Africanos Las mujeres Todas aquellas mujeres Que han comprendido Su situación De sometidas Humilladas Y explotadas Ellas comprenderán Por qué me encuentro aquí Porque este estado Ha decidido matarme Exactamente como una bruja En tiempos de brujas Y se convencerán Si no lo han hecho ya De que hoy sigue siendo Tiempo de brujas Para el poder Que las brujas Deben estar en los telares Las máquinas En las prensas En los cadenas de montaje En el ruido En el estrépito En los chirridos Que hermoso es el ruido Vosotros los amos Os lo habéis inventado Para vuestro provecho Y yo me aprovecho Me hago los ruidos yo sola Basta de silencio Presa Presa Paz 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 Torno Ia 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 Cadena Paz 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 Te escapa el gas El gas hace toser El gas hace toser La cadena Va al ritmo Con los tiempos Pong 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 Tanto silencio. Qué hermoso es el silencio, ¿eh? Gracias. Gracias, carceleros, por darme este placer extraordinario del silencio. Absoluto, ¿eh? ¿Cómo? Mmm... 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 Cómo lo saboreo. Cómo lo disfruto, ¿eh? Escuchad, escuchad. Qué dulce, ¿eh? Qué reparador es. Estoy en el paraíso. Carceleros, jueces, políticos... Os he burlado. Jamás lograréis volverme loca. Tendréis que matarme estando sana, en plena salud mental y espiritual. Y todos sabrán, sabrán con certeza que sois unos asesinos. Un gobierno, un estado de asesinos. Ya os veo, correr, ocultar mi cadáver. ¿E impedir la entrada a mis abogados? No. A Ulrike Meinhof no se le puede ver. Sí, se ha ahorcado. No se puede presenciar su autopsia. Nadie. Solo los peritos de Estado, que ya han decretado... La Meinhof sabe. Pero no hay ninguna señal de estrangulamiento en su cuello. Ningún color cianótico en su cuello. Sin embargo, todo su cuerpo está lleno de moratones. Apártense. Circule. ¡No mire! ¡Se prohíbe hacer fotos! ¡Se prohíbe pedir un peritaje particular! ¡Se prohíbe examinar! ¡Mi cadáver! ¡Se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe, se prohíbe todo! ¡Se prohíbe pensar! ¡Se prohíbe imaginar! ¡Se prohíbe escribir! ¡Se prohíbe hablar! ¡Se prohíbe, sí, se prohíbe todo! ¡Sí, se prohíbe todo! ¡Pero jamás podréis prohibirnos que nos ríamos de vuestra necedad! ¡La clásica necedad de todo asesino! ¡Pesada como una montaña es mi muerte! ¡Uno! ¡Diez! ¡Cien! ¡Mil! ¡Diez mil! ¡Cien mil! ¡Un millón! ¡Diez millones de brazos de mujeres han levantado esta inmensa montaña! ¡Y os la arrojarán encima con una terrible carcajada! ¡Gracias! ¡Si no! ¡Nos la arrojarán! ¡Si no! Gracias por ver el video Gracias por ver el video